de la mañana con 56 minutos. Este lunes arrancó de manera oficial el año lectivo 2018-2019 en el ciclo Sierra Región Amazónica. El Ministerio de Educación informó que dos millones de estudiantes deberán iniciar clases a lo largo de esta semana. Más de 395 mil estudiantes de primero, segundo y tercer año de bachillerato ingresaron a clases de este lunes 3 de septiembre en el régimen Sierra y Amazonía 2018-2019, con lo que se inició la incorporación a las aulas de manera escalonada. Para este ciclo, las autoridades de educación han establecido algunas regulaciones que incluyen el respeto al tiempo libre y los días de descanso de los estudiantes, así como del personal docente, el resguardo de la seguridad física de los alumnos durante la entrada y la salida de la jornada escolar, la dosificación de las tareas, respetando los días de descanso y la regulación del peso de la mochila escolar. Para este año, además, se informó que se impulsarán nuevas prácticas de aprendizaje en el aula de clase con el uso de herramientas digitales a través de la Agenda Digital Educativa 2017-2021 y se fomentará el uso de los textos escolares digitales. También se realizará el mantenimiento correctivo y preventivo de más de siete mil unidades educativas con una inversión de 112,5 millones de dólares. Néstor Aguilera, Telediario. Seis de la mañana con 58 minutos, como lo anunciamos. Está aquí Álvaro Sáenz, viceministro de Educación. Buenos días. Gracias por aceptar esta invitación. ¿Cuáles son? Comencemos por las regulaciones, que es algo muy importante para los docentes, para los familiares, para que todo el país esté enterado de qué es lo que ordena el Ministerio de Educación en algunos aspectos. Se habla del peso de las mochilas, de los uniformes, de los textos escolares. Buenos días. Buenos días. Lo primero que quisiera decir es que el inicio de clases es un día de mucho entusiasmo. Sobre todo pensemos en los chicos y las chicas, realmente es un día especial, pero también es un día de mucha organización. Un país se demuestra a sí mismo cuando tiene bien organizadas, cuando bien organizado el sistema escolar y cuando el inicio de clases funciona bien. Creo que eso es importante para entender lo que es el sistema educativo, porque no es fácil, no es solamente ir a clases, es la organización más grande del país, el sistema educativo. Y justamente dentro de eso, las regulaciones son elementos que ayudan a que las cosas funcionen mejor, a que el ambiente escolar funcione mejor. Por ejemplo, el hecho de que ahora se planteen que no debe haber tantas tareas, que no es que hay que mandar montones de tareas a las casas, sino dosificadas y pensadas inteligentemente. Cuando hablamos de la mochila escolar, estamos pensando que los chicos y las chicas no tengan una carga que incluso les afecte a la columna vertebral. Entonces hay una regulación al respecto. Estamos hablando de textos escolares. Podemos puntualmente saber cuáles son las normas definidas en esta materia. Comencemos por los deberes. En el tema de los deberes, lo que originó esto es que en algunos casos se mandaban deberes en exceso, que ocupaban demasiado tiempo de los chicos, cuando el tiempo de estudiar es el tiempo del colegio. Y si bien se puede ocupar algo del tiempo de casa, no tiene por qué haber un exceso como tal. Y que los deberes no están en función del tiempo que dediquen, sino de la calidad del deber enviado, o sea, del aprendizaje que se logre como tal. Entonces lo que se estableció es límites máximos de tiempo, números máximos de deberes y coordinación entre los docentes para que no todos manden los deberes a la vez, sino que se mande de manera que esté equilibrado, digamos, lo que es un trabajo para los chicos. Ese es el sentido de la regulación de deberes. Como les decía, las otras regulaciones, por ejemplo, el hecho de que las chicas puedan escoger si van con falda o pantalón a clases. Perdón, pero lo de los deberes sigue siendo discrecional de parte de los docentes. Yo no le llamaría discrecional, yo le llamaría pedagógico. Pedagógico quiere decir que se puede escoger, pues, ¿no? Pedagógico no quiere decir que los docentes deben dar exactamente el mismo número de deberes, exactamente el mismo número de horas, sino que los docentes escogen en el proceso de aprendizaje cuál es el ritmo que tienen, cuáles son los contenidos que van dando y cuál de esos contenidos necesita un refuerzo a través de un deber. Entonces, por eso digo, la palabra discrecional no sé si podría un poco aludir a como que es desordenado y no es así. Lo que es, es, llamemos así, libertad pedagógica, este acercamiento más directo hacia los estudiantes, autonomía en el trabajo de aprendizaje, a eso nos referimos, pero siempre pensando en que no hayan exageraciones, que no hayan elementos que, lo único que hacen es, yo diría, sobrecargar a los chicos y que no se trata de eso, se trata de tener un muy buen aprendizaje, un aprendizaje de calidad. En el caso de la mochila, ya se había hablado de un tope de peso. Así es. ¿Cuál sería este? Digamos, como un cálculo, es alrededor del 10% del peso de la persona. Claro, tenemos muchas personas, entonces, lo importante es que la idea de que no hay que estar cargando todos los cuadernos y todos los libros, todos los días. Es una forma demasiado fácil de ver las cosas, es cuestión de organización. Hemos visto ya unidades educativas donde se han organizado muy bien, de tal manera que queda claro qué es lo que pueden, qué es lo que tienen que llevar a la escuela, al colegio, o qué es lo que dejando en el colegio, tienen que llevar a la casa para poder hacer justamente las tareas. La idea es que no carguen mucho, no tienen por qué cargar mucho. Esa idea pesada de una educación pesada, tenemos que sacarla de encima y pensar en una educación bonita, alegre, que lo que logre es aprendizaje, que logre que los chicos se sientan bien, que se logre que no haya violencia dentro del sistema escolar. Entonces, todas las regulaciones están pensadas justamente en función de facilitar el aprendizaje. Uniformes, ¿qué es lo que se norma en este momento? En el caso de Uniformes, se dio un paso bien interesante dentro de esta agenda regulatoria que le llamamos nosotros, que es el hecho de que las chicas puedan escoger si van con falda o con pantalón, o sea, que no sea esa idea un poco sexista, hombres de pantalón, mujeres con falda, sino que pueda haber la posibilidad de escoger. Es algo que fue excelentemente bien recibido porque es un tema de una decisión básicamente de la chica, con su familia, digamos así, y lo vimos ya, el día de ayer estuve, por ejemplo, en la unidad educativa de Patia Cárdenas inaugurando el año escolar y ahí hubo pues alguna o algunas chicas que fueron con pantalón también. Ahora, ¿estas normas son válidas para colegios públicos y privados? Claro, por supuesto, las normas son para todo el país, la educación es de todo el país, a veces pensamos o hacemos una falsa división público y privado, son dos sistemas, dos iniciativas, lo uno financiado por el Estado, que abarca el 80% del estudiantado, el privado que llega alrededor del 20% del estudiantado tiene pues sus iniciativas, tiene su manejo, su autonomía, pero en general las normas están pensadas para todos porque se trata de aprendizaje, se trata de calidad en el aprendizaje, se trata de sentirnos bien en el proceso educativo, yo quisiera que eso entendamos todos los ecuatorianos, el proceso educativo no es un proceso tortuoso, duro, autoritario, sino es un proceso donde se aprende sintiéndose bien y sobre todo viviendo bien, por eso nosotros estamos hablando, no sé si me adelanto un poco, pero estamos hablando del año del respeto, o sea, queremos darle un contenido, una marca al año escolar en el cual hay algunos elementos que ayuden a la educación. Queremos abordar, perdón, este tema, pero inicialmente el tema de los textos escolares, ¿qué se ha normado en esto? En el caso de los textos escolares también lo que estamos pidiendo es que no haya un abuso y no haya un gasto innecesario de los textos escolares, hemos pedido que se cuide, que los chicos chicas cuiden los textos escolares y que lo posible puedan servir para el año siguiente, o sea, que se haga un uso racional, un uso que se lo aproveche bien, no es que no se los tope, de ninguna manera utilícenlos, pero eso puede ser rehusados, lo que implica que, por ejemplo, en este caso, en el año anterior se gastaron 13 millones de dólares en textos, ahora en este año se han gastado 11 millones de dólares y se tiene el mismo, la misma cantidad de textos para cada estudiante e incluso han incrementado el número. ¿Cómo se logró la diferencia? Básicamente recogiendo textos del año anterior y racionalizando también el envío, porque de alguna manera se utilizaban sistemas un poco más mecánicos, generalizados, el proveedor simplemente tenía que llevar a cada unidad educativa o a cada distrito el número de textos, ahora lo que hacemos es que se vea qué textos existen del año anterior y se completan los textos que hacían falta, pero no es que simplemente se entregan un número de manera cerrada. Ahora, en este espacio con un representante del Ministerio de Educación se habló de cómo se pretende favorecer el uso de la versión digital de los textos escolares, ¿qué se dice en esta materia? A esto le llamamos agenda digital, es el mejor aprovechamiento de los recursos digitales. En el caso del texto digital, todos los textos se encuentran ya en la página web del Ministerio y pueden ser bajados como tal y en algunos casos, ya sea que la misma unidad educativa, ya sea que algún docente o los mismos estudiantes puedan utilizarlo de manera digital, por ejemplo, en una tablet, ya, en una computadora, no sé, en algunos casos hasta en el propio celular, pueden ser utilizados y no es necesario tener el texto físico. Es un tema claro de acomodarse, de funcionar, pero es una alternativa extremadamente importante, no solamente por el hecho de que pueden haber ahorros para el país, que es un país que necesita estos ahorros, sino por el hecho de que los textos pueden viajar muchísimo más rápido, las actualizaciones pueden llegar de un día para otro, se pueden encontrar otras alternativas también en cuanto a los textos a utilizar, es aprovechar el sentido de lo digital. Vale decir que en un aula de clase el profesor debe admitir el uso de la tablet de manera permanente, como un recurso, como una herramienta permanente de los estudiantes y no exigir que los textos escolares estén allí físicamente. No, lo que hay que tener es el recurso en la mano, pero pueden ser de diversas formas. Claro, en el caso que hablamos de tablet, por supuesto, es el uso pedagógico, no es el uso, aquí sí, indiscriminado, por supuesto, organizado, pero claro, es que el país tiene que recoger los recursos informáticos que existen ahora, a la vez que también regresa a ver, por ejemplo, a saberes propios y a saberes ancestrales. O sea, el mundo actual, que a veces le llamamos postmoderno, tiene que recoger lo uno y lo otro y enriquecerse de todo para que se dé lo que queremos todos, que es un aprendizaje de calidad. Ahora sí vamos al tema del eje del respeto, ¿qué significa esto? Hemos recogido la experiencia lograda ya en el año anterior respecto al ejercicio de derechos dentro del sistema educativo. La política de cero tolerancia a la violencia sexual dentro del sistema educativo, el que no haya violencia entre pares, que no haya bullying, que en vez del bullying haya la aceptación del otro, la inclusión del otro. En un momento actual, por ejemplo, en el cual tenemos que incluir extranjeros dentro de nuestra educación y lo que se ha planteado ya es marcarle este como el año del respeto. Eso quiere decir que vamos a seguir unas normas simples, que vamos a preocuparnos que en caso de que encontremos situaciones de violencia, actuemos de manera inmediata, sin esperar a que pase algo, sin ocultarlo de ninguna manera. Quisiéramos decirles a las unidades educativas, a veces piensan que el prestigio de la unidad educativa es esconder las cosas, todo lo contrario. El prestigio de la unidad educativa es la unidad educativa que se mira a sí mismo, que transparenta, que enfrenta los problemas, que los trata. Entonces, el año del respeto incluye la preocupación por cero tolerancia a la violencia sexual, la campaña Más Unidos, Más Protegidos, el que no haya bullying, que no haya la violencia entre pares, que le llamamos la campaña Más Conciencia, Menos Violencia, que no haya un manejo autoritario del sistema educativo, que nunca más haya reglazos en el sistema educativo, sino que haya una comprensión entre estudiantes y alumnos, de tal manera que mirándose a la cara, logren que todos ganemos, que todos aprendamos. Ese es el sentido del año del respeto. Hablando de eso, y solo entre paréntesis, ¿cuál fue el desenlace en torno a la controversia que hubo en el Colegio Mejía por el retiro del profesor, que recibió el apoyo de algunos padres, familiares, representantes de estudiantes, pero que ejercía un género de violencia contra los estudiantes? Esa situación entró en un debido proceso, entró a ser tratada por la Junta de Resolución de Conflictos, que se llama Los Espacios en donde trabajan estos, y ha habido una decisión en primera instancia, que es de sanción al docente, una sanción temporal, que es lo que está planteado en primera instancia, y probablemente ocurran también otras instancias más como tal, pero hubo una clara sanción en relación a ese comportamiento indebido. ¿Y será reincorporado al...? Si la sanción dice que es temporal, obviamente terminado el tiempo viene la reincorporación. Si es que en las diversas instancias la sanción tiene otro sentido, pues habrá que cumplir aquello que se decidió a través del debido proceso. Esa no es una decisión de la autoridad educativa, no es una decisión del ministro o de los viceministros, sino que es una decisión de una junta, por eso le llamamos un debido proceso, que es la forma en que deben ser tratados los... Le vamos a requerir datos sobre el número de estudiantes, de docentes, qué significa toda esta movilización de recursos humanos en torno al inicio del año escolar, y que son datos importantes para entender cómo crece la demanda por la educación en el país. Pero antes de esto queremos preguntarle por el tema precisamente del eje, del respeto, tiene que ver con el tema de la xenofobia. En este momento entendemos que se han incorporado al menos en la sierra y en la región amazónica, se han incorporado al menos 5 mil estudiantes de origen venezolano. Así es, así es. Miren, la educación en Ecuador, y la constitución es muy clara en eso, es inclusiva. La educación está para incluir, para recibir a todos. No puede excluir absolutamente a nadie. En eso hemos sido absolutamente claros y hemos dado las disposiciones, y se han cumplido, de recibir a todo chico o chica venezolano. Incluso cuando tengan situaciones de alguna complejidad en cuanto a sus documentos, se les recibe a los chicos y por supuesto se les ayuda a que pongan en orden los documentos, pero lo primero es recibirlos. Hemos sido totalmente inclusivos, totalmente claros al respecto. El día de ayer también yo he estado con algunos chicos venezolanos que están en las unidades educativas, y quiero decirles que son bienvenidos, porque esa es la política, inclusión en la educación. ¿Qué hacer frente a un brote de xenofobia en el sistema educativo? No podemos permitirlo, de ninguna manera. O sea, todo, xenofobia no es más que la exclusión al diferente, la exclusión al extraño, la exclusión al extranjero. Y eso no puede ser, no debe ser. Así como no debemos excluir a las personas con discapacidad, no debe haber ningún tipo de discriminación racial en el sistema educativo, porque ¿qué es lo que enseñamos en el sistema educativo? A ser inclusivos, a ser personas, a entendernos con los demás, a trabajar junto con los demás, a enriquecernos con las diferencias. Entonces, cuando nos llegan las diferencias, lo recibimos y lo que tenemos que hacer es escuchar esas diferencias, conversar con ellos e ir aprendiendo todos a través de eso. Ahora, yo le pregunto cómo convertir al respeto en un eje verdaderamente activo, en un ingrediente dinámico de la educación, si esto no pasa por el ejercicio de nuevas metodologías que tienen que ver con el razonamiento de los estudiantes, con la implicación, con su capacidad para discernir. Y no se queda como un eje inscrito en una pared, sino que se convierte en una temática del día a día en el proceso educativo. Totalmente de acuerdo. El respeto es algo vivo y así es como lo hemos estado trabajando y lo consideramos. Por ejemplo, un elemento fundamental de respeto es la organización estudiantil, la participación de los estudiantes en diversas actividades. Por ejemplo, cuando puede haber una alarma, una alerta de una posible falta de respeto, de cualquier lado que sea, los primeros que se dan cuenta son los estudiantes. Pero si los estudiantes no tienen un espacio en donde puedan denunciar, en donde puedan presentar la situación, donde puedan advertir, sería gravísimo porque entonces no habría la dinámica que está planteando. Uno de los elementos clave en esto son los departamentos de consejería estudiantil. Chicos, chicas, confíen en los departamentos de consejería estudiantil, han sido ampliados en este año, se ha preparado muchísimo a quienes están al frente de estos departamentos porque son justamente los que tienen que preocuparse por los derechos dentro del sistema educativo. Entonces, como ven, hasta hoy he hablado de participación, de un fortalecimiento institucional, de involucramiento de padres y madres de familia y, por supuesto, el centro de todo esto que son las y los docentes que están bastante involucrados en las tareas de respeto. El programa que nosotros llamamos acompañamiento pedagógico ha permitido trabajar mucho mejor con los docentes y que ellos, los mismos docentes, hagan un giro hacia preocuparse más por los chicos. Eso creo que es un tema muy importante. Ahora, todo lo que estamos hablando va hacia la calidad de la educación, no es un tema solamente de derechos. Esto significa que en este año queremos fortalecer algunos aspectos importantísimos. Por ejemplo, queremos fortalecer la lectura. La lectura no quiere decir saberle y escribir, quiere decir un enamoramiento por leer. Nosotros preguntamos, por ejemplo, a los chicos de bachillerato, ¿qué libro están leyendo? ¿Están leyendo un libro de literatura? ¿Están leyendo un libro de filosofía? O no están leyendo. O no están leyendo. Y les decimos un poco en secreto, les decimos, si quieren saber algo más que un profesor, lean. O sea, de un modo de decirles, ustedes pueden también llegar al conocimiento por sí mismos. Pero, ¿cómo se logra esta inducción a la lectura? Bueno, es un programa. Es un programa completo, ¿no? No es solamente un llamado a. Estamos fortaleciendo bibliotecas escolares. Hemos impulsado lo que llamamos días de la lectura, concursos alrededor de la lectura, que son un poco distintos de la vieja idea del libro leído. Porque eso era un poco más a casi a unos declamadores. No, no. Aquí es lectores que cuentan a los demás su lectura. Es algo así como círculos de lectores que hacemos entre los viejos. Es algo que, entre los chicos, ¿no? Animarles a leer, que ellos puedan escoger sus lecturas, darles opciones de lectura como tal. Es un trabajo que hacemos conjuntamente con el Ministerio de Cultura, porque es un tema de impulsos. Y se realizó el año anterior un concurso para que los chicos, los docentes, los padres de familia, escriban sus pequeñas historias. Tuvimos miles de relatos e incluso, pues, vamos a sacar ya algunas publicaciones con las mejores historias como tal. Entonces, de acuerdo, es un proceso. No es solamente una proclama, sino que es un proceso completo para realmente promover la lectura en el país. La violencia en los centros educativos, ¿cómo se previene? Existe. Es lo primero. Se reconoce la existencia y, por lo tanto, tiene que haber protocolos de reacción. Hay protocolos de reacción. No se puede ocultar. Tiene que ser sancionado el ocultamiento como tal. Y cuando los casos de violencia pasan al ámbito del delito, como es el caso de la violencia sexual, tienen que ser denunciados ante las autoridades como tal. ¿Cómo impedir el porte de armas? ¿Hay medidas de seguridad? Miren, no puede, digamos, es inimaginable que pueda haber armas de ningún tipo dentro del sistema educativo. Inimaginable. Y en caso de haberlos, por supuesto, cada unidad, es un tema de cada unidad educativa, ¿no? No es un tema de una disposición general. Cada unidad educativa tiene que tener la prevención al respecto, pero la principal prevención es entender y decir, miren, ¿para qué se traen este tipo de cosas? No debe hacerse. O sea, es un tema más de la voluntad, más que un tema del control. El control tiene su límite. Además, tampoco vamos a irnos contra los derechos de los estudiantes ni empezar a, perdón, como lo digo, a escarbarles las mochilas. Pero el rato que todos entendemos que lo mejor que podemos hacer es tener un buen momento en el semiescolar, sin duda vamos a trabajar explícitamente para evitar que haya ese tipo de situaciones. En el caso de que se produjeran denuncias que no están siendo adecuadamente procesadas en el mismo centro educativo, ¿a dónde deben conducirse los denunciantes, los padres, representantes, estudiantes, víctimas? Hay diverso tipo de situaciones, pero el punto central, hablemos de los departamentos de consejería estudiantil. Es el punto central, las mismas autoridades educativas y como decimos, en caso de que se tratan de delitos, hay que ir inmediatamente a la fiscalía. ¿El departamento de consejería es una instancia aparte? Es una instancia que está dentro del sistema educativo, las unidades educativas grandes y medianas tienen un propio departamento de consejería estudiantil, las más pequeñas tienen consejerías estudiantiles distritales, o sea, se va al distrito y ahí hay un departamento que aportan las diversas unidades educativas. Está manejado por profesionales, por psicólogos y psicólogas y están preparados para enfrentar los diversos problemas, pero en realidad es algo dinámico, no es un centro de quejas a donde van cuando hay un problema, no, es una actividad dinámica que está fortaleciendo la organización estudiantil, que está fortaleciendo el trabajo con los padres y madres de familia, que está fortaleciendo el entendimiento entre docentes y estudiantes. Es una actividad muy dinámica, muy importante, es conocida en el ámbito educativo porque ya este trabajo se fortaleció mucho en el año anterior y ahora ya se lo ha concretado dentro de este año del respeto. Vamos concluyendo este diálogo, ¿qué nos dicen los números? ¿En qué medidas se ha incrementado el número de estudiantes, de profesores? ¿Cuál es la demanda confirmada o comprobada que incrementa la oferta de servicios? Teníamos previsto un incremento de alrededor de un 5%, estamos hablando de unos 100 mil estudiantes de Gimésirra y Amazonía, al momento ya tenemos 150 mil estudiantes, o sea, es un incremento mayor, lo que quiere decir que están aumentando también las coberturas, no solamente el crecimiento vegetativo, sino las coberturas. Como ven, hablamos de 2 millones de estudiantes, en realidad va a ser un poco más, 2 millones 100 mil por ahí, digo va a ser porque todavía en esta semana se cierran algunos elementos, se ordenan algunas situaciones, siempre hay algunos atrasados en llevar a sus hijos a las ruedas educativas, hay algunos cambios entre sistemas fiscal y particular, y por eso digo calculamos más o menos 2 millones 100 mil con un incremento importante de estudiantes. Esto es un trabajo muy fuerte porque estamos hablando de 6 mil 700 instituciones educativas, mil 400 particulares y más de 5 mil entre fiscales, fiscomisionales y municipales, que son el sistema estatal, y estamos hablando de 82 mil docentes, o sea, estamos hablando de un grupo muy muy grande, por eso decía al principio, debe ser el trabajo organizativo más grande del país, el hacer la educación, no se la conoce hasta que se está dentro, y se ve que realmente es un tema organizacional complejo, maravilloso, lindo, pero complejo, por lo tanto tiene que estar todo en orden. ¿Se ha confirmado la migración de estudiantes del sistema privado al sistema público? Existe el doble movimiento, pero en general en los últimos años ha habido una migración del privado al público. Yo creo que básicamente porque el público tiene el elemento de gratuidad, el público ha mejorado mucho, el programa CERVACHILLER mostró una mejora sustancial en el sistema público, también en el privado, pero en el privado que ha tenido mejores calificaciones, la brecha que ha cerrado es un poco más pequeña, en el sistema público, por ejemplo, lo insuficiente bajó de 23 a 19 por ciento. Entonces, sí, hay un paso, digamos, pero también el movimiento puede ser de un lado al otro, dependiendo de las situaciones personales, particulares, de las decisiones familiares. Gracias por estar aquí en Primera Impresión, siete de la mañana con 21 minutos, fue Álvaro Sáenz, viceministro de Educación. Hacemos un corte y regresamos en un instante con Francisco Jiménez, precandidato a la Alcaldía de Guayaquil, por Creo. Ya volvemos.